no me puedo creer que no me expliques más como tu hermana mayor un año mayor que tú aunque no debería recordártelo merezco cierto respeto y a pesar de que te agradezco la confesión de que lo que amy marvel nos explicó sobre las relaciones maritales es verdad me hubiera gustado que me lo relataras con un poco más de detalle seguro que no puedes estar tan extasiada en tu felicidad como para no poder compartir unas palabras si son objetivos mejor con tu querida hermana eloise brillerton a su hermana la condesa de kiel martin dos semanas después de la boda de francesca una semana después eloise estaba sentada en la pequeña sala que recientemente se había convertido en un despacho para ella masticando el extremo de la pluma mientras repasaba las cuentas de casa se suponía que debía contar el dinero que tenían y los sacos de harina los salarios de los sirvientes y cosas así sin embargo lo único en que podía pensar era el número de veces que sir philip y ella habían hecho el amor creía que eran 13 no 14 bueno en realidad eran 15 si contaba esa vez que philip no la había penetrado pero que los dos habían se sonrojó aunque no había nadie más en la habitación con ella y si así fuera nadie tenía por qué saber en qué estaba pensando por dios lo había hecho de verdad lo había besado allí ni siquiera sabía que era posible hacerlo en y mabel no le había dicho nada de eso cuando hace años les explicó las relaciones sexuales entre un hombre y una mujer a francesca y a ella eloise frunció el ceño mientras pensaba en eso se preguntaba si annie mabel sabía que aquello se podía hacer le costaba imaginarse a annie haciéndolo aunque claro le costaba imaginar a cualquiera haciéndolo y mucho menos a ella misma le pareció increíble totalmente increíble y más que maravilloso tener un marido que estaba tan loco por ella durante el día no se veían demasiado él tenía su trabajo y ella el suyo bueno si llevar la casa se podía considerar un trabajo sin embargo por la noche después de los cinco minutos que le daba para el aseo personal había empezado siendo 20 pero progresivamente se habían ido reduciendo hasta el punto que incluso en pocos minutos que ahora le daba lo escuchaba pasear impaciente por la habitación por la noche se abalanzaba sobre ella como un hombre poseído bueno más bien como un hombre hambriento parecía tener una energía infinita y siempre estaba probando cosas nuevas colocándola en posiciones nuevas tomándole el pelo y atormentándola hasta que eloise gritaba y suplicaba aunque nunca sabía si porque quería que se detuviera o que continuara le había dicho que no había sentido pasión por marina pero a eloise le costaba creerlo era un hombre de grandes apetitos era una manera tonta de decirlo pero no se le ocurría otra y lo que hacía con las manos con la boca y con los dientes y con la lengua volvió a sonrojarse todo eso bueno una mujer debería estar medio muerta para no reaccionar miró las columnas de números en el libro de contabilidad no se había sumado solo por arte de magia mientras ella soñaba despierta y cada vez que intentaba concentrarse empezaban a bailar ante su atónita mirada miró por la ventana desde allí no veía el invernadero de philip pero sabía que estaba allí al lado y que él estaba dentro trabajando cortando hojas plantando semillas y lo que fuera que hiciera ahí metido todo el día todo el día frunció el ceño era la verdad philip se pasaba el día entero en el invernadero y a menudo incluso le llevaban la comida del mediodía en una bandeja sabía que no era extraño que marido y mujer llevaran vidas separadas de día y en algunos casos también de noche pero es que sólo llevaban casados una semana y en realidad el ois todavía estaba conociendo al hombre que se había convertido en su marido la boda había sido tan precipitada apenas sabía nada de él sí sabía que era un hombre honesto honorable y que la trataría bien y ahora también sabía que poseía un lado carnal que ella jamás hubiera adivinado bajo aquella apariencia reservada sin embargo aparte de lo que le había explicado de su padre no sabía nada de sus experiencias sus opiniones qué había pasado en su vida para que se hubiera convertido en el hombre que era ahora a veces intentaba mantener una conversación con él y en ocasiones lo conseguía pero casi siempre fracasaba porque philip no parecía dispuesto a hablar cuando podía besar y aquello inevitablemente acababa en la habitación donde se olvidaban de las palabras y en las pocas ocasiones en que se había conseguido entablar una conversación sólo sirvió para frustrarla más ella le preguntaba cualquier cosa acerca de la casa y él se limitaba a encogerse de hombros y a decir que hiciera lo que le pareciera mejor a veces el hoy se preguntaba si únicamente se había casado con ella para que le llevara la casa y para tener un cuerpo caliente en la cama claro sin embargo tenía que haber más eloise sabía que un matrimonio debía ser más que eso no recordaba mucho de la relación entre sus padres pero había visto la de sus hermanos con sus mujeres y creía que philip y ella podrían llegar a ser tan felices como ellos si pudieran pasar más tiempo juntos fuera de la habitación de repente se levantó y caminó hasta la puerta tenía que hablar con él no había ningún motivo por el que no pudiera ir al invernadero a hablar con él a lo mejor incluso le agradecería que se interesara por su trabajo no es que fuera a interrogarlo pero una o dos preguntas mezcladas en la conversación no podrían hacerle daño y si él le dejaba entrever que lo estaba interrumpiendo se marcharía enseguida sin embargo le vinieron a la cabeza las palabras de su madre no presiones demasiado ten paciencia con una fuerza de voluntad inaudita en ella y que iba totalmente en contra de su naturaleza dio vuelta atrás y se sentó otra vez su madre nunca se había equivocado a la hora de darles consejos sobre las cosas realmente importantes y si le había dicho precisamente aquello la noche de su boda eloise sospechaba que debería hacerle caso con el seño fruncido pensó que se debería referir a esto cuando le dijo que le diera tiempo colocó las manos debajo de los muslos como si así quisiera evitar que la guiaran hasta la puerta miró por la ventana pero enseguida tuvo que apartar la mirada porque era consciente de que el invernadero estaba allí muy cerca apretando la mandíbula pensó que aquel era su estado natural nunca había sido capaz de estar sentada y sonriente todo el día a ella le gustaba moverse hacer cosas explorar investigar y para ser sincera molestar conversar y opinar con cualquiera que quisiera escucharla frunció el seño y suspiró dicho así no parecía una persona demasiado atractiva intentó recordar el discurso de su madre la noche de su boda seguro que había algo positivo en sus palabras su madre la quería debía de haberle dicho algo bueno no le había dicho algo de que era encantadora suspiró si no recordaba mal su madre le había dicho que su impaciencia siempre le había parecido encantadora que no era lo mismo que opinar que los buenos modales de alguien eran encantadores aquello era horrible tenía 28 años por el amor de dios se había pasado la vida siendo perfectamente feliz como era y estando completamente satisfecha con cómo se comportaba bueno casi perfectamente feliz sabía que hablaba demasiado y que a veces podía ser un poco directa y sí a algunos no les gustaba pero a muchos otros sí y ya hacía tiempo que había decidido que ya estaba bien así que por qué ahora porque de repente estaba tan insegura de sí misma tan temerosa de decir o hacer algo malo se levantó no podía soportarlo la indecisión la pasividad seguiría el consejo de su madre y le daría a philip un poco de intimidad pero no podía seguir allí sentada sin hacer nada miró las cuentas por dios si hubiera hecho lo que se suponía que tenía que haber hecho no habría estado sentada sin hacer nada un poco irritada cerró el libro de contabilidad no importaba que pudiera hacer las sumas porque sabía perfectamente que no lo haría incluso si se quedaba allí sentada horas y horas así que sería mejor que saliera e hiciera cualquier otra cosa los niños claro hacía una semana que se había convertido en esposa pero también en madre y si había alguien que necesitaba que se entrometiera en su vida eran oliver y amanda animada por aquel nuevo objetivo en su vida abrió la puerta sintiéndose otra vez la elois de siempre tenía que repasar la lección con ellos asegurarse que estaban progresando oliver tendría que prepararse para ir a eton donde tenía que entrar en otoño y también estaba el tema de la ropa casi todas se les había quedado pequeña y amanda debería llevar algo más bonito y suspiró satisfecha mientras subía corriendo las escaleras ya estaba contando con los dedos todo lo que tendría que hacer tendría que avisar a la modista y al sastre y revisar los anuncios solicitando más tutores porque los niños tenían que aprender francés a tocar el pianoforte y obviamente a sumar eran todavía demasiado jóvenes para aprender a dividir con energías renovadas abrió la puerta y entonces se quedó de piedras intentando averiguar qué estaba pasando oliver tenía los ojos rojos como si hubiera estado llorando y amanda le sorbía la nariz secándosela con el anverso de la mano los dos respiraban de manera entrecortada como cuando uno está alterado pasa algo preguntó mirando primero a los niños y luego la niñera los gemelos no dijeron nada pero la miraron con ojos implorantes niñera edwards preguntó eloise la niñera tenía la boca torcida en un gesto muy desagradable sólo están enfurruñados porque los he castigado eloise asintió muy despacio no le sorprendía en lo más mínimo que oliver y amanda hubieran hecho algo que mereciera castigo pero a pesar de todo allí había algo extraño quizás era aquella mirada desesperada en sus ojos como si hubieran intentado desafiar a la niñera y se hubieran dado por vencidos y no es que ella aprobara los desafíos y mucho menos en contra de la niñera que tenía que mantener su posición de autoridad pero tampoco quería ver esa mirada en los ojos de los niños tan derrotada tan sumisa porque los ha castigado preguntó eloise por dirigirse a mí de manera irrespetuosa dijo la niñera inmediatamente entiendo suspiró eloise seguramente sólo habían merecido lo solían hacer a menudo y era algo que ella les había recriminado varias veces y cómo los ha castigado les he golpeado los nudillos respondió la niñera con la espalda erguida muy orgullosa eloise se obligó a relajar la mandíbula no estaba de acuerdo con el castigo físico pero al mismo tiempo golpearle los nudillos a los niños era una técnica que se aplicaba incluso en las mejores escuelas estaba segura que todos sus hermanos habrían pasado por lo mismo en itón no podía imaginárselo tantos años en el colegio sin hacer alguna que otra gamberrada no obstante no le gustaba la mirada de los niños así que se llevó a la niñera edwards aún aparte y en voz baja le dijo entiendo que necesitan disciplina pero si tiene que volver a hacerlo debo pedirle que no los golpe tan fuerte si no lo hago fuerte dijo la niñera bastante seca no aprenden la lección ya juzgaré yo si aprenden o no la lección dijo eloise reaccionando ante el tono de aquella mujer y no se lo estoy pidiendo se lo estoy diciendo son niños y tiene que ser más cuidadosa la niñera edwards apretó los labios pero asintió una única vez para demostrar que aunque no estaba de acuerdo haría lo que le mandaran también dejó claro que no estaba de acuerdo con la intromisión de eloise esta se giró hacia los niños y en voz alta dijo estoy segura que por hoy ya han aprendido la lección quizá podrían hacer una pausa y venirse conmigo estamos estudiando caligrafía dijo la niñera edwards no nos podemos permitir perder el tiempo sobre todo si me tengo que encargar de hacerles de niñera y de institutriz le aseguro que solucionaré este problema cuanto antes dijo eloise y para empezar me gustaría darles yo la clase de caligrafía le aseguro que no se retrasarán no creo que eloise le lanzó una mirada que la hizo callar era una brillerton y sabía cómo tratar los sirvientes tosudos sólo tiene que informarme de por dónde iban la niñera estaba muy enfadada pero le dijo a eloise que esta mañana estaban practicando la m la n y la o mayúsculas y minúsculas añadió muy seca muy bien dijo eloise en un tono más animado y decidido estoy segura que puedo enseñárselos yo la niñera edwards se sonrojó ante el sarcasmo de eloise es todo gruñó eloise asintió si puede marcharse disfrute de su tiempo que seguramente es menos del que se merece haciendo de niñera y de institutriz y haga el favor de volver para la comida de los niños con la cabeza bien alta la niñera edwards salió de la habitación bueno dijo eloise girándose hacia los niños que todavía estaban sentados en su pequeña mesa mirándola como si fuera una especie de hada que hubiera bajado a la tierra a salvarlos de la bruja malvada empezamos a sin embargo no pudo terminar la pregunta porque amanda se había abalanzado sobre ella abrazándola por encima con tanta fuerza que eloise había retrocedido hasta apoyar la espalda en la pared y oliver se unió a su hermana bueno bueno dijo eloise acariciándoles la cabeza confundida qué les pasa nada dijo amanda con la cabeza escondida oliver se separó y se puso derecho como el hombrecito que siempre le decían que tenía que ser sin embargo arruinó el efecto al limpiarse la nariz con la mano eloise le dio un pañuelo el niño lo usó le dio las gracias y dijo usted nos gusta mucho más que la niñera edwards eloise no podía imaginarse a nadie peor que esa mujer y para sus adentros se dijo que debía encontrarle una sustituta cuanto antes pero no iba a decírselo a los niños porque seguramente se lo dirían a ella y la niñera iría a pedirle explicaciones y se marcharía dejándoles con un problema todavía mayor o lanzaría su cólera contra los niños y eso no pensaba permitirlo sentémonos dijo llevándoselos a la mesa no sé ustedes pero no me apetece nada decirle que no hemos repasado la m la n y la o y en ese momento pensó tengo que hablar de esto con philip miró las manos de oliver no parecía que hubieran recibido una buena reprimenta pero sí que había un nudillo un poco más colorado igual se lo había imaginado pero de todas formas tenía que hablar con philip lo antes posible mientras trasplantaba una planta de semillero philip canturreaba plenamente consciente de que antes de su boda con eloise trabajaba en silencio nunca le había apetecido silbar nunca había tenido ganas de cantar o de canturrear pero ahora bueno ahora parecía como si la música flotara en el aire flotara a su alrededor estaba más relajado y ya no notaba aquellos puntos de presión en los hombros casarse con eloise había sido sencillamente lo mejor que podría haber hecho diablos incluso iría más lejos y diría que era lo mejor que había hecho en su vida por primera vez en mucho tiempo era feliz y ahora parecía algo tan sencillo no estaba seguro de si antes sabía que no lo era algunas veces se reía y se divertía si no había vivido en un perpetuo sentimiento de infelicidad como marina sin embargo no era feliz no como ahora que se levantaba cada día con la sensación de que el mundo era maravilloso que todavía lo sería cuando se acostara por la noche y que al día siguiente cuando se levantara seguiría haciéndolo no recordaba la última vez que se había sentido así seguramente fue en la universidad cuando había descubierto por primera vez la emoción del mundo intelectual y donde estaba lo suficientemente lejos de su padre como para no tener que preocuparse por la constante amenaza de la vara para castigarlo era difícil explicar lo mucho que eloise había mejorado su vida en la cama por supuesto ya que era mucho mejor de lo que jamás hubiera imaginado si alguna vez hubiera soñado que las relaciones sexuales podían ser tan espléndidas no habría esperado tanto tiempo a tenerlas en realidad a juzgar por su apetito sexual no hubiera podido pero no lo sabía las relaciones con marina no habían sido para nada así ni con ninguna de las mujeres con la que había estado en la universidad antes de casarse sin embargo y para ser totalmente sincero consigo mismo y era difícil teniendo en cuenta la reacción de su cuerpo ante eloise su estado de felicidad no se debía principalmente al contacto físico se debía a esa sensación a esa certeza de que por fin y por primera vez desde que era padre había hecho lo mejor para sus hijos nunca había sido un padre perfecto lo sabía y aunque detestara admitirlo lo aceptaba pero al final había hecho lo mejor que podía hacer les había encontrado una madre perfecta y al hacerlo era como si le hubiera quitado 500 kilos de culpabilidad de encima no le extrañaba que sintiera más relajados los músculos de la espalda podía encerrarse en el invernadero por la mañana y no preocuparse por nada no recordaba la última vez que lo había hecho sencillamente se iba a trabajar y lo hacía sin perder los nervios cada vez que escuchaba un ruido o un grito o la última vez que había sido capaz de concentrarse en su trabajo sin echarle la culpa de eso a lo otro y ser incapaz de pensar en otra cosa que en sus fallos como padre ahora en cambio se metía allí y se olvidaba de sus preocupaciones bueno es que no tenía preocupaciones era magnífico mágico un alivio y si alguna vez su mujer lo miraba de manera que quería que dijera o hiciera algo distinto bueno sería porque él era un hombre y ella una mujer y los hombres nunca entenderían a las mujeres y en realidad debería estar agradecido de que elois casi siempre dijera lo que pensaba eso era muy bueno ya que así él no tenía que estar rompiéndose la cabeza para averiguar qué esperaba de él eso era algo que su hermano siempre le había dicho cuidado con las mujeres que hacen muchas preguntas nunca contestarás lo que quieren oír philip sonrió recordando aquello visto así no tenía que preocuparse por si ocasionalmente sus conversaciones acababan en nada casi siempre acababan en la cama y a él le parecía perfecto bajó la mirada hacia la protuberancia que tenía entre las piernas maldita sea iba a tener que dejar de pensar en su mujer durante el día o al menos encontrar la manera de volver discretamente a casa en ese estado y buscarla enseguida y entonces casi como si supiera que philip estaba allí de pie pensando en lo perfecta que era y quisiera demostrárselo una vez más abrió la puerta del invernadero y asomó la cabeza philip miró a su alrededor y se preguntó por qué demonios lo había construido todo en cristal si elois tenía la intención de ir a visitarlo de forma regular tendría que instalar alguna especie de pantalla de intimidad interrumpo philip se quedó pensativo en realidad sí que lo interrumpía porque estaba en medio de un experimento pero no le importó y eso resultó ser extraño y agradable al mismo tiempo hasta ahora las interrupciones lo irritaban mucho incluso si se trataba de alguien que apreciaba a los pocos minutos ya estaba deseando que se fueran y lo dejaran solo para seguir con lo que estaba haciendo en absoluto dijo si no te molesta mi aspecto elois lo miró se fijó en la suciedad y el barro incluso en la mancha que philip sabía que tenía en la mejilla izquierda y meneó la cabeza para nada que te preocupa es la niñera de los gemelos dijo sin ningún preámbulo no me gusta aquello no era lo que philip se esperaba dejó la pala en el suelo no te gusta qué le pasa no lo sé muy bien pero no me gusta bueno no me parece una razón de peso para despedirla elois apretó los labios y como estaba empezando a aprender philip entendió que se estaba enfadando les ha golpeado en los nudillos él suspiró no le gustaba la idea de que alguien golpeará a sus hijos pero sólo eran unos golpes en los nudillos nada que no sucediera en cualquier escuela del país además pensó con resignación no es que sus hijos fueran un modelo de buen comportamiento y entonces con ganas de gruñir dijo se lo merecían no lo sé admitió elois no estaba allí dijo que les habían faltado el respeto philip notó cómo le empezaban a pesar un poco los hombros por desgracia dijo no me cuesta creerlo no a mí tampoco dijo elois son unos monstruos pero en cualquier caso me pareció que había algo raro philip se apoyó en la mesa de trabajo estirando a elois de la mano hasta que la trajo hacia sí entonces averigua qué es elois abrió la boca sorprendida no quieres hacerlo tú él se encogió de hombros no soy yo el que está preocupado jamás he tenido motivos para dudar de la niñera edwards pero si a ti te parece que hay algo raro deberías investigarlo además seguro que lo harás mucho mejor que yo pero se retorció un poco cuando philip la trajo hacia él y le acarició el cuello eres su padre y tú su madre dijo hablando y respirando agitado contra su piel lo volvía loco y estaba muy excitado si pudiera conseguir hacerla callar seguramente podría llevársela a la habitación donde se divertirían mucho más que allí me fío de ti dijo creyendo que aquello la apaciguaría y además era la verdad por eso me casé contigo obviamente elois no se esperaba aquella respuesta por eso que bueno por esto también murmuró él intentando imaginarse en lo mucho que podría acariciarla si no se interrumpiera tanta ropa entre ellos philip basta exclamó soltándose qué demonios elois dijo él con cautela porque aunque su experiencia era limitada sabía que debía tener mucho cuidado con una mujer enfadada qué pasa qué pasa preguntó ella con un peligroso brillo en los ojos cómo puedes preguntarme eso bueno dijo él despacio con un poco de sarcasmo quizás porque no sé qué pasa philip ahora no es el mejor momento para preguntarte qué pasa no exclamó casi gritando philip retrocedió un poco por precaución se dijo seguro que a eso se limitaba la participación masculina en las disputas maritales precaución pura y dura elois empezó a agitar el brazo en el aire para esto philip miró a su alrededor señalaba a la mesa de trabajo a las macetas con guisantes al cielo a los cristales del invernadero elois dijo en un deliberado tono neutro no me considero un hombre estúpido pero no tengo ni la menor idea de lo que estás diciendo elois abrió la boca sorprendida y philip comprendió que se había metido en un buen lío no lo sabes preguntó él debería haber hecho caso a sus propias palabras y protegerse pero algún diablillo seguro que era un diablillo masculino furioso lo obligó a decir no no puedo leer la mente elois no es el mejor momento gruñó ella al final para intimar bueno por supuesto que no asintió él aquí no tenemos intimidad pero sólo con pensarlo ya dibujó una sonrisa siempre podríamos volver a la casa sé que es pleno día pero no me refería a eso muy bien dijo él cruzándose de brazos me rindo a qué te refieres elois porque te aseguro que no tengo ni la menor idea hombres dijo ella entre dientes me lo tomaré como un cumplido la mirada de elois podría haber helado el támesis casi congeló el deseo de philip algo que lo irritó muchísimo porque había imaginado aliviarse de otra manera totalmente distinta no era esa mi intención dijo ella philip se dejó caer en la mesa de trabajo de una manera informal para irritarla un poco elois dijo suavemente intenta demostrar un poco de respeto por mi inteligencia es difícil cuando demuestras tan poca respondió ella y aquello fue la gota que hizo rebosar el vaso ni siquiera sé por qué estamos discutiendo estalló primero caes rendida en mis brazos y después te pones a chillar como una histérica elois meneó la cabeza nunca he caído rendida en tus brazos philip sintió como si el suelo que lo aguantaba hubiera desaparecido de golpe elois debió de darse cuenta porque enseguida añadió hoy me refería a hoy ahora philip relajó los músculos aunque seguía enfurecido sólo intentaba hablar contigo explicó ella siempre intentas hablar conmigo señaló él es lo único que haces hablar hablar y hablar elois se echó hacia atrás si no te gustaba dijo en un tono insolente no deberías haberte casado conmigo no tuve otra opción respondió el alterado tus hermanos vinieron dispuesto a castrarme y para que no te enfades tanto no me importa que hables pero por favor no todo el día elois lo miró como si quisiera decir algo tremendamente ingenioso pero lo único que pudo hacer fue abrir y cerrar la boca como un pez y emitir unos extraños sonidos de vez en cuando continuó philip sintiéndose superior deberías pensar en cerrar la boca y utilizarla para otra cosa eres insoportable respondió ella philip arqueó las cejas sabiendo que aquello la irritaría todavía más lamento que mi propensión a las palabras te resulte tan ofensiva dijo ella pero yo estaba intentando hablar contigo y tú solo intentabas besarme él se encogió de hombros siempre intento besarte eres mi mujer que otra cosa se supone que tengo que hacer pero a veces no es el mejor momento dijo elois philip si queremos tener un buen matrimonio tenemos un buen matrimonio dijo él a la defensiva y un tanto malhumorado sí claro añadió ella enseguida pero no podemos estar siempre ya sabes no dijo él deliberadamente inocente no lo sé elois apretó los dientes philip no seas así él no dijo nada se limitó a apretar todavía más los brazos cruzados y a mirarla fijamente elois cerró los ojos y mientras movía los labios inclinó la barbilla un poco hacia adelante entonces philip se dio cuenta que estaba hablando no estaba emitiendo ningún sonido pero seguía hablando era imposible no podía parar ahora hablaba sola qué estás haciendo le preguntó al final ella le respondió sin abrir los ojos intentar convencerme de que no pasa nada por ignorar el consejo de mi madre philip meneó la cabeza nunca entendería a las mujeres philip dijo ella al final justo cuando él había decidido marcharse y dejarla hablando sola disfruto mucho con lo que hacemos en la cama es un alivio escuchar eso gruñó él todavía demasiado irritado para ser gracioso elois ignoró su poca cortesía pero no se puede limitar a eso el que nuestro matrimonio se sonrojó muy incómoda por aquella conversación tan honesta no se puede limitar a hacer el amor es una parte importante del matrimonio dijo el entre dientes philip porque no quieres hablar de esto conmigo tenemos un problema y debemos hablar y entonces hubo algo en su interior que se dio estaba convencido de que tenía un matrimonio perfecto y ella se estaba quejando esta vez estaba convencido de que lo había hecho bien llevamos casados una semana elois gruñó una semana qué quieres de mí no lo sé yo solo soy un hombre y yo solo soy una mujer dijo ella despacio por alguna razón aquellas palabras sólo consiguieron enfurecerlo más se inclinó hacia adelante utilizando su corpulencia de manera deliberada para intimidarla sabes cuánto tiempo hacía que no estaba con una mujer le preguntó entre dientes tienes una ligera idea elois abrió mucho los ojos y negó con la cabeza ocho años soltó él ocho largos años sin otra satisfacción que mi mano así que la próxima vez que te parezca que estoy disfrutando mientras te hago el amor por favor discúlpame inmadurez y mi masculinidad esta última palabra la dijo con cierto sarcasmo y rabia como la habría dicho ella pero sólo estoy saboreando un trago de agua fresca después de una larga travesía por el desierto y después incapaz de soportarla un segundo más no eso no es verdad era incapaz de soportarse a sí mismo fuera como fuese se marchó no olvides suscribirte y activar la campanita de las notificaciones